de momento me siento muy contento muy satisfecho de haber llevado a cabo este proyecto ya que hemos sembrado más o menos unas 150 200 plantas con este grupo que ha estado trabajando hoy y eso va a ayudar mucho a que otras personas se vayan sumando para un segundo para una segunda etapa que se está pensando hacer porque ya que el lugar de donde se ha quemado es bastante grande es bastante intenso la quema que se dio podemos ir sumando y haciendo otra etapa más para ir sembrando más plantitas de aquí muchísimas gracias por por estar acá no creo que es un momento importante emocionante verles como todos desde la mañana estaban con esa predisposición no también agradecer a la a la tierrita no la tierrita hermosa que nos da nos da vida nos da nos da agua nos da salud nos da medicinas nos da plantitas nos da alimentos agradecer por eso y por eso también esta siembra va en manera de agradecer no desde nuestro territorio desde acá desde este hermoso hermosísimo girón bueno estamos cubriendo realmente un error humano una falencia humana porque no debería estar quemado aquí si no deberíamos estar reforestando en lugares que tal vez haga falta más arbolitos y no que esté quemado pero bueno ya está hecho el daño y esperemos que no sea el único lugar en la que podamos reforestar sino que ha habido muchos lugares donde ha habido incendios y esperemos estar por ahí las próximas veces se han quemado bastantes hectáreas de terreno y también en áreas en las que va a ser difícil entrar para reforestar y por eso además de sembrar especies nativas yo creo que el punto está más en conservar estos ecosistemas las plantas que hemos traído son plantas nativas que se producen en el vivero de plantas nativas de la universidad de suay en sí son cañales cedros laureles y también cañeros esas plantas hemos conseguido para esta siembra y también un lote de plantas estaban aquí en el parador turístico el chorro esas también han sido traídas acá casi en el sentido de al sembrar plantas nativas para que el prendimiento sea mejor pero sería ideal el hecho de tener en unas plantas de aquí mismo del sector para que sean sembrando sembradas de aquí directamente en el sector en donde se ha reforestar las plantas que hubo un poco que se había quedado de lo que había estado en una campaña política que se estaba dando y verdaderamente si quisiera que verdaderamente estas plantas no sé no sé no se donen así sólo por campaña si no se lo hagan es porque verdaderamente quieren a la naturaleza digo si esto fuera en época de campaña estuviéramos aquí con candidatos a alcaldía concejalía peleándose y trompezándose por venir a esta minga y estar presentes diciendo que ellos van a trabajar por el medio ambiente en el cual no lo están haciendo es próximamente para el próximo proyecto esperamos el medio ambiente también aporte para esto el lugar de aquí del cantón girón también pero hacer una minga mucho más bonita y trabajar por el bienestar el cantón y por bienestar en la medio ambiente sí bueno ha sido esta semana conciencia 1 entonces esperamos que después del feriado después de carnaval podamos reunirnos nuevamente y cubrir una mayor área de terreno que que hoy día ya no se pudo alcanzar en verdad estando de aquí mismo se ve la la magnitud del daño que se ha hecho a la montaña entonces hay que volver de ley hay que volver soy de cuenca y lo que me motivó venir acá fue agradecer a la tierra a la madre tierra porque nos alimenta porque nos acoge porque nos da amor y es una manera de decir gracias porque cada día me regalan los mejores momentos los mejores paisajes enamorada completamente de las montañas de aquí de girón de su verde tan mágico y más que crear conciencia es el hecho de hacer hincapié en que debemos enamorarnos más de la madre que nos acoge todos los días soy de colombia y aquí me trajo la casualidad aunque nada es casualidad me trajo un viento por acá y no sabía de este proyecto no pero me parece algo muy valioso y pues qué bonito que nuestros hijos puedan ver eso y aprender también de eso no entonces creo que también no sólo estamos sembrando si no nos estamos sembrando nosotros no y bueno agradecidísimo acá con los chicos por la invitación por su amistad por su corazón verdad y involucrarnos también en estos proyectos que hacen ellos verdad que están haciendo ustedes de eso de forestar verdad y devolver un poquito la tierra de tanto ya que tanto nos da verdad y un poquito de cariño bien recibida seguro ya de estar agradecida regocijándose dando más oxígeno a todos y ahí y agradecidísimo también con la tierra de girón verdad que en día a día no nos apaña y nos abraza todos los días y nos sigue sosteniendo acá en esta tierra maravillosa y mágica de ecuador bueno viene acá apoyar a los chicos también a devolverle un poco a esta tierra girón también que no que nos ha brindado mucho y nada aquí compartiendo con los chicos y agradeciendo más que nada eso soy de cuenca y lo que me lo que me motivó a venir acá es que muchas veces uno siempre pasa ahí en la ciudad sentado en el cemento con todo cómodo y no hace nada por la tierra uno solo está viviendo ahí por inercia va al supermercado compra sus cosas nunca valora nada entonces cuando uno viene acá y siempre un arbolito se ensucia las manos y valora un poco lo que es el proceso natural de la tierra para para dar para regresarnos algo entonces eso y ayudar un poquito a girón que nos gusta bastante y que siempre nos reciben bonito acá no vivo aquí en girón pero me encanta girón amo girón y algún día es un sueño que me gustaría vivir aquí entonces este es como una manera de devolver lo que algún día me va a dar girón para mí y cuando supe del incendio me dolía verlos el micro universo que a veces nosotros no vemos no observamos pero está ahí entonces eso es lo que me movió a estar aquí como para agradecerle a girón todos los lindos momentos que me ha dado y lo que me ha hecho sentir porque al final me ha sanado mucho y es que me tendría que poner en un lugar en la tierra sería aquí he habido gente de colombia gente de argentina la gente de cuenca que la gente que valora el medio ambiente y es que era que para esta segunda etapa se sume más gente se una más jóvenes que ayudemos a proteger el medio ambiente que no seamos simplemente pocas personas que estemos en este proyecto sino que seamos mucho más no no es nada de campaña política más bien es en la iniciativa de los jóvenes está haciendo con la voluntad de un grupo de jóvenes de aquí del cantón y también de fuera del cantón que quieren a girón entonces se están sembrando las plantas pero más no por llamar la atención de la gente de afuera sino más bien porque se nace del corazón de cada persona entonces igual invitarles a los jóvenes del cantón para que se unan para que armemos un grupo más grande y vengamos con plantas para que el trabajo sea más rápido y podamos alcanzar una mayor cantidad de hectáreas bueno la principal propaganda se hace por redes sociales las próximas semanas esperemos estar ya convocando a la gente que quiera unirse y desde ya les invito que se unan a este proyecto que hemos que estamos organizando para para reforestar y para hacer otro tipo de actividades que que tenga que ver con la naturaleza sí sí Gracias.